Lama, reiteranos tu tarjeta por favor 116 para Gennady Golovkin, 112 para El Canelo Hay 4 puntos de diferencia, lo cual habla de cuántos rounds fuiste a favor de Golovkin más Lama 2 rounds más para Golovkin Ahí viene Glenn Feldman scores this belt even, 114-114 ¡Ándale! ¡Ahí está en el pase! Amigos de BoxTime, se acaba de confirmar que el kazajo Gennady Golovkin y sus promotores Buscarán la trilogía con El Canelo Álvarez para el 2022 Esto lo comenta Tom Loeffer, el promotor todavía le trae ganas El Kazajo al Canelo Tiene la espina clavada de sus anteriores batallas en dos peleas de controversia La última fue derrotada por decisión mayoritaria por El Canelo Álvarez O sea, 115-113 Fueron unas grandes peleas las que se aventaron Pero lamentablemente Gennady Golovkin ha estado inactivo muchos años Realmente, ya va mucho tiempo que el kazajo no pacta peleas No entiendo su situación Es raro, porque es un peleador que ya es veterano Es un gran peleador, eh Pero realmente ya se tardó bastante Lleva prácticamente otro año sin pelear Peleo contra Camil Seremeta en diciembre de 2020 Se va a aventar 2021 completamente sin pelear Y parece que no avanza con Ryota Murata la negociación para diciembre Acaba de comentar el promotor de Gennady Que todavía están en pláticas con Ryota Murata O sea, no es posible esto, no sé qué le pasa No sé qué está pensando Golovkin O quiere al Canelo directo Sería una locura, eh O sea, aparte de que está viejo ya Ya tiene 38 años Tiene 39 años, eh Cumplió en abril Y luego tiene inactividad Pues más le va a pegar O sea, no puede ser Tiene que pelear Sí o sí, eh En diciembre Tiene que hacerlo Si quiere al Canelo en 2022 Que lo puede lograr, eh Es un gran peleador todavía Y tiene la controversia de sus dos peleas anteriores Tiene que pelear en diciembre Para quitarse el óxido, ¿no? Porque la inactividad a los peleadores les cae muy mal Y más a la edad de Gennady Golovkin Esto es lo que dijo Tom Loeffer Acerca de las intenciones del kazajo De enfrentar al Canelo Y finalmente, pues, derrotarlo, ¿no? Que esa es la finalidad de todo peleador Dice Si nos preguntan por qué no ha existido una tercera pelea No es por parte del lado de Golovkin Existió un momento muy breve En el que parecía que no iba a pelear con Kale Plant Y pudimos haberla cerrado Pero realmente Fue muy efímera la posibilidad Esperemos que podamos tener esa trilogía Que esperan para el próximo año Y realmente sí, ¿no? Desde la primera pelea hubo una controversia Recordemos El Canelo Álvarez abandonó el título Cuando pusieron de derrotador mandatorio Al kazajo Golovkin Y luego, bueno Acabó por empate La pelea controversial Por cierto, ¿no? Hay que recordarlo en todo momento Que el Golovkin parecía que sí había ganado la pelea Fue el que presionó toda la pelea Tiró muchos golpes Y bueno Pues en fin Empataron Igual Tal vez no esté bien Pero también no está mal No perdió ni ganó el Golovkin Se llevó sus títulos Y todo acabó normal Y luego la segunda Vuelve otra vez la controversia De las bolsas Y todo el problemita que se aventaron Y da positivo El Canelo Álvarez Por la sustancia ilegal Entonces ahí otra vez Otra controversia Acaba por decisión mayoritaria 115-113 Ganó por un round El mexicano Bueno Ahí también Otra en la que creemos O yo creo Que Golovkin También ganó la pelea ¿No? Lo tengo que decir Las cosas como son Lo que yo creo Me parece que ganó las dos El kazajo Golovkin Después Se retira El Canelo A 168 libras A enfrentar al señor Rocky Fielding Ya con Dazón ¿No? Firmado con Dazón Y luego viene lo de la demanda Luego la pandemia Y bueno Le entró la idea Al Canelo De unificar la división Lo cual no es malo Pero ya no quiso pelear Con Gennady Golovkin Su última batalla Fue en septiembre De 2018 Entonces Ya Tiene mucho tiempo Esas peleas Me parece que Pues la definitiva Tendría que ser En 2022 Dice así Fue muy difícil Hacer esas dos peleas Con Canelo Si recuerdan Él todavía tiene el récord De ser el único campeón mexicano En dejar vacante Un cinturón del CMB Incluso Cuando el consejo Puso a Triple G Como retador mandatorio Dijo que todavía No era su momento Para pelear Recordó Tom Lofer Lo que acabo de comentar O sea Lamentable la situación En la que se vio envuelto El mexicano En la que Pues quiso hacer tiempo Un poquito más Para enfrentar al kazajo Cuando ya No era retador Mandatorio Eso lo hizo Todavía más difícil Pero al final Encontramos la manera Porque HBO Sabía que la ganancia De un pago por evento Con Canelo Y Golovkin Iba a ser enorme Supuestamente Debía pelear con Canelo Cuando estaban con Dazón Pero eso no ocurrió En septiembre del 2019 Pasó el tiempo Y aceptó Otras peleas Ahora si regresa En diciembre Sería una buena pelea Para poder anunciar Después Dice Está aquí en Los Ángeles Y está viendo La posibilidad De volver Rumbo a finales Del año Nada está cerrado Todavía Cada vez que él sube A pelear Sabemos que hay una gran emoción Y nos sentimos felices De finalmente reducir Esa espera Lo que acabo de decir Todavía no pacta Con Ryota Murata Tiene que ser La pelea en Japón No en Estados Unidos Porque Ryota Murata Es una estrella Lo siguen mucho en Japón O sea el negocio El negocio Va a pagar bien en Japón Y no en Estados Unidos Entonces pues bueno La realidad es que no sé Qué está pasando Con Golovkin Muchos años de inactividad Con 39 años de edad Piensa en que Puede enfrentar al Canelo A los 40 años Los cumple en abril Y ellos pelearían en mayo Si es que pelean en 2022 Ya tendría 40 años Gennady Golovkin Bueno La verdad es que el boxeo Es realmente muy extraño Ya vimos a Pacquiao Realmente aventarse unas guerrotas Con Juan Manuel Márquez De 42 años Nadie te puede asegurar Que Golovkin De el viejazo En la siguiente pelea O a lo mejor lo da Y lo destruyen Como se ha estado comentando Que el Canelo Pues está en su mejor momento Y que el Golovkin Pues tiene inactividad Y que está viejo Pero vuelvo a comentar Pues nadie te puede asegurar eso A lo mejor Es increíble Que este peleador Sea el único El único Que le ha podido dar Una gran pelea al Canelo Dos peleas Completamente cerradas En las que se vio Que pues Que el había ganado Lo voy a decir claramente Yo creo que si ganó Las dos peleas Y ahora la tercera Tendría que ser la definitiva Me parece Que tendría que acabar Alguien por no cauda Al otro Eso es lo que yo creo Entonces vamos a ver Que pasa Es una pelea Bien peligrosa Para el kazajo Realmente es un gran peleador Pero la edad No perdona La edad Le cayó a Pacquiao Hace poco Lo vimos Ya no es el mismo Claro estamos hablando De 42 años Y Golovkin Son 40 Es un poco menos Pero de todos modos Va contra el Canelo El mejor En este momento Entonces Sería una pelea Realmente complicada Yo Realmente Como lo comenté Todavía hace como un año Estaba esperanzado En que el Canelo Enfrentara al Golovkin Y le daba gran oportunidad Al kazajo De sacarle la victoria Pero me parece Que en este momento Ya se ve bien difícil Se ve bien complicado El Canelo Está en su mejor momento Está en su prime Está ganando La mayoría de sus peleas Por knockout O sea Bueno A ver que pasa Nada está escrito Esto es boxeo Un golpe lo cambia todo El Golovkin Tiene pegada Y esa pegada Nunca se le va a acabar Entonces El gran poder que tiene En determinado momento Si le metió las manos Al Canelo Y la resintió un poco Entonces pues Así está Kazajo Piensa en el Canelo Álvarez Para 2022 Yo creo Que hay gran posibilidad Todo depende Del Canelo Álvarez Que se decida Que diga Que ya vamos a terminar Con la trilogía Y espero que les guste Este video Dave Moretti Steve Weisfeld Have it 115 113 Your winner By majority decision And new Ahí está papá Ahí está papá Ahí está Bienvenido Loaltung Moins't Escriban Yên Gracias.